¿Qué es eso, marica? ¡Una papaya! ¿Quién? ¡Qué asco! Pero me la ganó por un segundo este cabrón Es que no me gusta la papaya Pero, ¿quién la dibuja así? O sea ¿Por qué no la dibujas Como si te la estuvieras comiendo, ¿sabes? Que parece un coño ¿Por qué me la dibujas como si hubieras cortado Solo una partecita? No sé, no la he visto Porque estaba aludiendo Al otro sentido de que la papaya Es una Es un sinónimo de El aparato reproductor femenino ¿Qué es? Marica, ¿qué es? Ah, no, que da igualito, que da igualito ¿Ah, qué? ¿Qué es eso, marica? ¿Qué es eso, tangamandapio? Tanta marica y era un cat No puede ser que nos lea, marica, son tres letras Ay, qué huevo, yo sabía que iba a ser algo No, pero, marica, era eso, ¿qué más? No, sí, no, no Le acordé Es que camino, carretera Exacto, lo mismo Vi Eh, eh, eh Ah De manera Para empezar Voy a hacer la carita de última Son dos muñequitos ¡Toma! ¡Toma! Eh, casi que no Rhinoceronte Ay, mucha hueva Rhinores Buena No, pero porque le puso patas ¿Para qué entendían? No, a los riñones Dijo, voy a dibujar dos muñequitos Yo creí que los dos riñones eran los muñequitos Y la ingle era una pierna, marica Hasta que dibujó la espalda Fue que entendí que eran los putos riñones Como dijo que eran dos muñequitos Por eso me confundí ¿Qué personaje es ese, marica? ¿Cierto? ¿Qué pensé? No, no, no Pensé que estaba dibujando a cara A cara de papa o alguna cosa Sí, sí, pensé que era eso Verga, este diamante está muy... Pues dibujó más o ya lo entendieron todo Es que creo que no, no, no se entiende Es una parte, es una parte, es una parte de algo muy grande No puede ser Técnicamente eso no es Sí, es que Iba a dibujar todos los... Todos los... Iba a dibujar el anillo, el velo y tal Pero me quedé en el anillo Dibujé dos putas personas Uy, como ilustra este vaquero Dibujé dos putas personas Sí, güey Dibujar dos putas personas es putamente complicado Dibujar un círculo y un triángulo encima es más fácil No, pero el anillo le quedó una chimba porque no puede hacer... Y el diamante y el brillo Dejemos la marica a ver Marica, no Uy, hubiera... Uy, hubiera... Dejemos la marica No, 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 no No, no, no Escribirme, carme, esto soy una huevada No, me ganó el 60 Yo pensé que lo había ganado Ah, sí, tenía un trabajo Nunca espero nada de ti Y ahora sí me logras desaccionar Ay, no En la que no podía fallar Y fallé Mucha hueva Buena Maravillosa jugada No, no Siii, pero para ganar, maldita sea Ah, pero yo le he puesto el amarillo más adelante Si, le le he puesto el amarillo y como Pero no, pero no, pero si, si No puedo ser guay, no puedo ser guay Nooo Tengo por aquí lo pinzano de rosado, ¿qué hago? Tranquilo que yo, yo tan perdido como vos Mi hijo de puta carrito Yo pensé que era un gimnasio Pokémon Pero es que en Colombia solo hay ese de cadena Qué magia que reconoce Ahí está con el subsidio Los tres elefantes nunca había Ok Es marica ni idea aquí, ¿no? Verdad, que hijo de puta Super legal Y eso sí es viejo, ¿no? Esto está extinto ya Uff, no es Y no puede ser No jodas, pensé que no podía ser tan estúpida ahí Por eso tardé en escribir David, ¿qué pasa, hermano? Jue de puta, casi No Déjeme dibujar ¿Qué marica? No, no, de último todavía no jodas Qué marica me gana Mecanografía ¿Qué? El último soy yo No Los últimos son los Vallejos Oye, sí Con las pilas, tío Ya gané una ¿Vos te quedaste de último en la que yo gané? ¿Diego? ¿Diego es Diego Vallejo? Sí Claro, entonces ¿cómo va a ser Family? No, pues podría ser Diego Rodríguez Vallejo Sí ¿Qué es eso? ¿Otro? No, parcejo es un zorro argentino, ¿qué es eso? Ah, puta, lo estás queriendo Ay, madre Eh, casi que no Marica Plural Difícil ¿Es plural? ¿En serio, David? Sí, sí, pero... O si acaso Sí One Ah, verdad que el japonés es one, one One, one Sí Así bien claro Woof, woof En inglés En inglés es woof Ajá, exacto Ok No, perfecto No pudo Me está dando pasto Sí, el hombre ya dijo, ya ganan muchas Vamos a poner esto interesante Ok, esto es para todos A ver... Imposible que no Un lado No fue... ¡Ay! Bien, 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 bien Ay no Esa maricada es súper difícil de dibujar con mouse Sí ¿Tenés tableta? Ah, está en el celular Sí Máximo se pueden hacer tres con un mouse, como para un corcho, por ejemplo Sacacorcho Para un descorchador 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 Vaya mamar, usted hizo 500 Hasta el sistema está tratando de adivinar y... No puede... Reportado, reportado ¿Para qué es esto? ¿Para qué es esto? ¿Son dulces? ¿Ven acá? Es una aguja de gusano Es una pioja Una insecta Si le doy color mejor, ¿ya saben qué es? ¿De qué está hablando? Ah, es una moña No... Un sarampi Una verdura, pero no sé cómo ¡Ah! ¿Y ya son moradas? Tiene huevo ¿No, no es? Repolla, así escribiendo Espérate ¿Repolla? Ah, tal mareca ¿Repolla? Tiene huevo, mareca, ¿lo bien? Pues, no sé, pensé en el repollo y mi lado dije ¡Pero el repollo es verde! Y como a Diego le gustan los pollos, pues... ¡Pero el repollo es verde! Ay, la cebolla no es rosada, güey La cebolla es púrpura, es violeta, ¿no? No, hay blanca y hay repollo Bueno, hay blanca y hay púrpura Hay repollo Sí, también hay repollo, mano Pero rosada no, güey ¡Eso era morado! Uy, sí Lo siento, no tengo los doce mil colores del adobe color, aquí solo tengo una paletita de doce Marra, ¿no? Marra, ¿no? Porque mi hija es una púrpura de cebolla blanca como la conozco en mi... Yo la dibujé, después la pinté jajaja jajaja Quizás no ergar... WHAT? Ah, esta malica... Bien, 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 quedó bien, quedó bien pintado Vamos, uno, dos, dos, dos Me va ganando por el mundo Ay, David Ford, David Ford 3 Y estamos rellidos con todos Porque el Grimpy Ford también es ahí ¿Quién no le ha pegado? ¿Quién no le ha pegado? David y Diego y... Y Diego y Mario José El Chimbani también ¿Abrigarse? Sí, no joda, marica, ¿lo oí bien? Vamos a sacar el fictiquete que tiene adentro ¿Abrigarse? Me lo parte, hágale Bueno, vamos a ver qué sale de todo esto Esto es un cambiazo La puta y cabezca, roda Para parar a carro nunca la alejan ¿Qué es eso? ¿En serio, marica? Anda pues ¿Cómo es posible? Que solo con el primer punto, David, de verdad Vos estás con pinche Pero es posible que conozcas a Ebollera Rosada Pero, hijo de puta, ¿cómo me la montan? Ya sé, mamá Uy, pero es que hasta te dibujó el... Sí, está el aparatico para marcar el código El telégrafo El telégrafo, el telégrafo Hasta le dibujó el telégrafo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No alcanzó? Ah, parso ¿Algo no sabe, morse? Estamos repretados Quedamos como dos horas jugando pinturillo ¿Cómo era de triste? Es que es domingo, güey Deberíamos salir Vamos a tomar algo Salimos todos y por videollamada Eso parece más triste Vamos a tomar de una esposa Y nos empezamos a llamar ¿Cómo, David? ¿Cómo? ¿De verdad? No joda Y este güey no escribió brújula Este está más perdido No, David, de verdad Es que dos en sesenta seguidas Cultura Bueno Cuente, pues ¿Cómo es que es el ¿Cómo es que es lo maricado? Ustedes dos, por allá ¿Tienen un chaga pati Y están mandando la respuesta ¿O qué? Pero Pero con todos Porque este hija puta Ven Parafraseando a este Señor Procel de la patria Citando a este Vaya a mamar, David Vaya a mamar No, la verdad es que no sé ¿Qué mierda es eso? ¿Qué mierda es eso? ¿Qué es? ¿Qué es lo maricado? ¿Qué es lo maricado? Es mi hija pureza ¿Bueno? ¿Qué es lo maricado? No ¿Qué es lo maricado? ¿Qué es lo maricado? Verás mi cara de excepción Me la ganó por Alpereste Como se puede escribir tan rap Ah, de verdad ¿Qué puedes a vos? O sea, que atendía a las metidas, hombre ¿Eso es una media? Sí, yo también pensé que era una media Con una de esas pastillas que se le ponen a los toros Yo pensé, yo pensé que era un veto Pero no cabe ¿sabes que está en tu boca? hasta que ya montó la cancha que después que la cogí no, pero no, lo hizo bien sino que pensé que se oye fuck you bueno, adivinen ya gran maricón pero dibujé bien ya está ¿qué es eso maricón? ah, ya ¿no? no pego oh, tú vas a morar solo, solo 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 entre ilustradores no entendemos ya sé dibujé uvas pero pero él entendió pues yo no cobro al menos le pegó al color el color no joda estamos mal entre ilustradores no entendemos ay, qué maricón las peras le cambia el color las cosas yo no que alcanzan ahí bueno, hágale que en esta remontamos en esta yo les paso la polla por la cara ya van a ver verdad acabo de darme cuenta de que dibujé uvas huevón ay, esto ¿cómo era? ay, no ¿cómo? ¡hijo de puta! ¡Toma! ¿sí? ¿no era así? ¿no era así? me la ganó por un poquito ¿están empezando a sentir la polla? ¿ahí? ¿ahí? ¿cómo les da cachetadas? eh, casi que no y quedé último en los juegos así tan actual grandes obras de grandes artistas digo, qué bien Diego sí es que Diego la hace tan difícil que ni para acordarse cómo fue que hizo ah, esto es un ejercicio de clase en el que te decían si vos dibujaras esto seguro que lo vas a dibujar mal y no va a funcionar ¿ve? esta está súper mal hecha sí esta no funcionaría porque el manubrio no está conectado a las ruedas sí es una cosa súper difícil el problema con esa bicicleta es que dibujó ¿es el manubrio? pues puta mira esas ruedas el marco así todo cuadrado sí el marco y se la siento ah no el marco el marco sí ¿qué? 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 ¿cómo supos? por las dos sí me malo por las dos ruedas que nada nada ay juega de puta bueno escogemos eso suélteme en la pista piscicito yo piscicito toma la pollita la pollita no puede ser me la ganó este huevo sandwich ¿sanduche? ¿no ves nada? ¿No ves nada? Ah, paila Perdió ¿Por qué? Qué pena Sí, es una panadería ¿Te imaginas una panadería con el semejante letrero para decir panadería? No, no, no Yo creí que iba a ser un horno, güey No hay más panes en este momento Muy bien, porque empezó por el tiempo lo que era Sí, hubiera dibujado en esto luego y de últimas al pan Para la difícil ¿Por qué no dibujaste? Sí, exacto Porque uno empieza por lo que empieza en la palabra Ustedes les piden que dibujen ¿Qué dice? Exacto Ustedes les piden que dibujen hospital y primero dibujan las enfermeras, la ambulancia y después el edificio Es para el misterio, güey ¿Qué? España me dibujó a mí la baldera y después la pintó Pero netotecas lo haces así de últimas para que el que gane igual gane un punto Es eso, eh Yoshi 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 ¿Es uno Yoshi? Ah, es una hormiga Es una hormiga, no, porque hormiga no termina con T Ah, es una... ¿Cómo se llama la que come madera? No, algo, tonto Pero termina empieza con T Ah, sí también No, no, pablo Dibujo a Vegeta, vio Sí, es verdad ¿Vegeta rápido? Vegeta Todo el tiempo Pabla Oye, ¿quién salió a este man? La mesa David Tenían que... 47, 32 47, 72 Y el Paz, 6, 6, 6 A ver, aquí está Muy al estilo de Diego Cebolla No, esta no es mi ronda Pero no van a dormir, ¿no? Uy, c... Pabla, puta Es su machita Ah, ok Zapallo ¿Qué es un zapallo? No, sin inventarse Sin inventarse nombres de... De frutas que dice es peor Zapallo Zapallo existe Zapallo Sí, zapallo existe El zapallo y el betabel Ya... Existen Lo que pasa es que nosotros somos de la galería Entonces mantenemos allá Zapallo le dicen a la llama Ah, ok Aunque lo que quería poner era zapote Ahí sí Esa vaina Ah, ya ¡No! David, de verdad Pero que tenés vos en los dedos Buena, buena ¡Qué falso, marica! Marica ¿Vos estás con teclados, ¿no? ¿Quién? ¿David? Con razón, Mario Claro, David Tiene un teclado Ah, pues, puta Es que es como a veces Le meten palabras en inglés Esa mierda No, pero sí Exacto, tenía razón Esa es una palabra en inglés Pero básquetbol Pero básquetbol Con... Con Q Es el... Es el españolizar La palabra, ¿no? Como cuando escribes Smoking O whisky Con... Fútbol Pero igual no cabía Eso cambiarla Es que... Básquetbol No cabía Bueno, sí Como el fútbol Tiene el mismo número de letras Silbar ¿Cómo va a ir? Ah Pues, puta Te agradecerías Si hubieras dejado El cepillo de primeras Ahora se van a... Ahora se van a quejar Primero me voy a dedicar A hacerle detalles A la... A la polla Primero le hago las venas Y después le pongo... Las bolas Listo Dale Dibujese esa polla Es una peorada Es un betabel Una bugambilia ¿Por qué? Es una bugambilia ¿Por qué gastas tanto tiempo En una sola cosa, weón? ¿Por qué es esto, weón? Ya Es esto Ahorita es el dado Y es un dado Y te le hace la cara Es que no puedo hacer un hijo de puta Círculo con este mouse Vea, esto Y yo Hacia acá Y luego hacia acá Ah Ay, joder Física No juegas Cada vez que uno Escribe una palabra Que no es Le bajan puntos No Baja tiempo es por el... Es por el tiempo Baja tiempo por el tiempo No estaría en menos Menos 100 Menos 50 Si no Si no No escribíamos tantas Andes Vallejo Vallejo Vea todo lo que escribió Granero Granja General Se enverse Ya dijo La técnica De Diego Cuando dibuja Lo hace mal Para que nos demoremos más Y así tiene Ve, weón Escribí física O sea Es un dibujo de física Básico Una pelota Rebotando por toda la sala Pues primero Ahora No más pasas, weón No está escala No está escala Se quedó como chungo Pero Bueno Qué mal Les dibujo El carrito Es que Ya No puede ser Muy bien Vallejo Alguien se la escogió Por fin Me he cogido una No joder No sé qué No sé No Ya sé Que es No No Puta Se equivocó Ve Esa Esa flauta de pan ¿Qué es? Pues Esas son las Donde vienen las tabletas No jodas Sí, ese es cierto Sí, el sobrecito Pero sí Sí, quedó feo Ya he visto Aquí de verdad Vimos en mundos diferentes No, pero Si era Acetil Acetil Aspirin Es el nombre comercial Vamos 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 Ya estaría Papá Tocan fáciles Dibujas un corazón El sonido ya está hecho. Mira un rebote, se lo hago mientras... Ya lo hice. ¿Qué es el collar de Itachi que llevo yo aquí? El idiota. Coño no. Me faltan como dos ojos para comentar. Coño no. Oye, puta, es tan rarísimo. Encoñado. Ok, me toco este. No sé cómo hacerlo, o qué. Para así como es. Cuando toco en Carras no lo vas a adivinar, ya te lo digo yo.